qué rollo mi gente, pues miren aquí estamos llegando a la casa así quedó el juguetito después de la ruta de shot off road estuvo bueno el show un chingo de desmadre, nos perdimos y todo el pedo pero pues al último si salimos y nos metimos ahí por un por una parte donde debía mucho soquete pues ni pepe para eso son estas madres ahí les voy a poner un poco de los clips y de la ruta y también pues mañana lavando la chingadera esta que tiene que estar limpio para la otra ruta buenos días, buenos días, ahí va estamos lavando ya el Razer Zone después de la ruta nocturna de anoche nos metimos en un hoyo lleno de soquete y pues ahí si quedó el canijón pero pues ahí va poco a poco, vamos a ver si según esas pinches bocinas son marinas o no a ver qué rollo, ahí les sigo poniendo updates y el final result ahí está ya la mitad ya lavada pero estuvo chingona la noche a la ruta de noche qué rollo, qué rollo, pues bueno ya no tuve chance de grabarles este, el proceso ahí de lavar el Razer Zone pero pues ya quedó limpio, ahorita ya lo vamos a dejar a bueno lo voy a guardar ya a casa de mis papás ahí es donde lo tengo porque pues mi troca se queda dentro de mi garage para mi Jeep este, pero pues también me di cuenta que no sé si madreé el inner cooler del turbo o si madreé el radiador o algunas de las mangueras que van para el radiador este, el inner cooler porque lo lo eché a andar bueno terminé de lavar lo eché a andar y pues empezó a tirar antifreeze ya eso pues poco a poquillo ahí entre la semana lo voy a checar y pues arreglar porque el día 20 también de hecho vamos a ir a la ruta de Santa Teresa allá vamos a andar por Santa Teresa mi gente este, estén al pendiente ahí en YouTube puse los flyers de las dos rutas bueno esta última que pasó ayer y la del día 20 que va a ser el sábado creo junio julio 20 disculpen a las 7 de la tarde creo que se supone que es la salida no estoy muy seguro ya que estos compas pongan ahí toda la información pues la subo yo también a mis redes sociales espero y les esté gustando todo el contenido que estamos subiendo y pues ahí estamos mi gente acuérdense háganos like subscribe follow us voy a estar dejando en el paso todavía más tints alrededor de la ciudad quiero irme para el Westside quiero irme para Horizon a dejar ahí los gift certificates para ustedes recuerden también si los tienen los gift certificates tráiganmelos I'll give you guys credit towards anything that you guys want to get on your car if you guys want to get a tint if you guys want to do sound systems también tengo un compa que lava carros y él también me dijo sabes qué si quieren lavar un carro dale crédito para lavar el carro so guys if you guys do have some of those gift certificates I know three of them have been renewed out of the seven or eight that I left I still have three more and then I want to do some more so guys keep I'll keep you guys updated on my social media como siempre les he dicho follow us like us subscribe share our content en Instagram como Elite Garage PTX Facebook TikTok y obviously aquí en YouTube ahí estamos mi gente thank you